Hola, ¿cómo están? Aquí les tengo las especiales que va a tener Rydit para el 26 de febrero al 4 de marzo. Así que ya no vamos a tener la especial o la promoción que hemos tenido en el último mes de febrero, pero vamos a tener una especial con los productos del Procter & Gamble. Vamos a recibir los cupones el domingo y es básicamente igual que la semana pasada. De compra 30 recibe 1000 puntos, va a ser límite de 2, pero solamente son los productos que están en esta caja y algunos productos más que vamos a mirar adentro del circular. Pero tenemos Covergirl, compra o no recibe el segundo al 50% de descuento. Bounty y Charmin, aunque nos van a llegar cupones de 25 centavos, pueden imprimir cupones de un dólar en coupons.com, así que mejor les conviene imprimirlos. Para Tile vamos a recibir cupones de dos dólares. Recuerden que también vamos a recibir nuevos cupones para el programa Low2Card en Rydit.com, así que también pueden subir un solo cupón de cada marca para tener un descuento adicional a la parte de los cupones de papel. Tenemos Night Crow, Day Crow, vamos a recibir cupones de un dólar. Cress, vamos a recibir cupones de un dólar también. Y usualmente también para Oler recibimos cupones de un dólar. Para Gillette dice que nos van a llegar cupones de siete dólares, así que va a ser un poco interesante. Para esta promoción, como es límite de dos, pueden comprar sesenta dólares. Básicamente si tienen bastantes cupones de dos dólares, va a ser un excelente precio, así que compren los más que puedan. También para Tidy Bounty pueden comprar, por ejemplo, tres productos. En Rydit tienen que llegar exactamente a los treinta o más, así que no es como CVS que se les dan los reembolsos. En esta ocasión sí tienen que llegar a la meta. Así que no miro en esta ocasión un producto barato, así que ojalá adentro de circular tengamos otro producto. Que por ejemplo, si compran cinco Tides, van a ocupar un producto a menos de un dólar para poder acumular los treinta. Así que va a ser una muy buena especial por sí solo. Los chocolates dos por seis van a recibir doscientos puntos cuando compren dos. Así que vamos a regresar a las especiales regulares que tiene usualmente Rydit. Van a recibir quinientos puntos con la compra de un producto. Usualmente las medicinas para las alergias son más caras. Recola ha comprado, recibe 100. Me parece que mire un reembolso en Checkout 51. Así que todos podemos recibir reembolsos diferentes en las aplicaciones de celular. Así que en esta ocasión casi no menciono las aplicaciones porque pueden variar los reembolsos. Pero revisen ustedes cuando vayan a hacer sus compras. Sé que a veces les muestro productos y no reviso bien si están los reembolsos. Pero después cuando mire los reembolsos, yo de todos modos subo mi recibo aunque no los ponga en video. Así que solamente estén pendientes de qué reembolsos ustedes pueden recibir. Comprado, recibe el segundo gratis. Miro bastantes productos diferentes. Por ejemplo, Mineral Ice que no siempre están especial. O Stop Paint. Pero usualmente en noviembre todos estos son los productos que salen gratis después de puntos. Pero en esta ocasión están comprado, recibe el segundo gratis. Si los ocupan, aprovechen la especial porque no siempre están a ese precio. Producto de Arnicare. Dice que nos va a llegar un cupón de 3 dólares. Y van a recibir 200 puntos haciendo su precio final 3.99. Always, límite de 4, va a ser una promoción del mes. Así que esta promoción va a durar desde el 26 de febrero hasta el 25 de marzo. Y la promoción no es en los precios, sino en los puntos que miren aquí arriba. Que por cada 22 dólares van a recibir 700 puntos. Así que esta va a ser una muy buena especial. En esta ocasión tenemos los productos a 12 dólares. Y está anunciado un cupón de 3 dólares. O tenemos estos productos de 5 dólares. También anunciado un cupón de 3 dólares. Así que este producto les va a salir a muy buen precio. Se ocupan productos de Always. La solución, si usan contactos, Blink Tears 7.99. Van a recibir 200 puntos. Usualmente no me gusta pagar más de 2.50 por estos productos. Porque muchas de las veces los ponen en especial ya sean Rite Aid, CVS o Walgreens. Con la compra de 2 van a recibir 600 puntos. Y van a estar a 6 dólares cada uno haciendo 2 productos por 6 dólares. Summer Eve 2 por 6 van a recibir 200 puntos. Estos no son muy buenos precios. Este también es una promoción del mes. Van a recibir 300 puntos cuando compren 2 y también es límite de 4. Estos son productos de la marca de Rite Aid. Mil puntos cuando compren 20 dólares. Que es básicamente todos los productos de primeros auxilios de la marca de Rite Aid. Si tienen el 20% de descuento, obviamente se va a estar aplicando su descuento primero. Primero. Y más productos de la marca de Rite Aid. Cosméticos. Tenemos AOME. Todos sus productos van a estar al 40% de descuento. Comprándole sirve el segundo gratis. Incluye diferentes marcas que no son muy comunes. Así que si les gusta alguna de esas marcas que miren ahí, aprovechen. Compré uno, recibe el segundo gratis. Es una muy buena especial. Primera vez que miramos ya el bloqueador solar. Petitions Formula. Compré uno, recibe el segundo gratis. Y tenemos una promoción de recibir 400 puntos cuando compren 12 dólares. Este también es una especial del mes. Que es límite de 4 hasta el 25 de marzo. Así que los precios pueden variar semana tras semana. Y obviamente tienen un mes para poder recibir cupones en el correo o se los imprimen por internet. Pero la promoción del mes es 400 puntos con la compra de 12. Como están a 2 por 8, obviamente tienen que comprar más de 2 para poder llegar a los 12 dólares. Como el límite de 4, a lo mejor pueden hacer compra 24 y recibe 800 puntos. Compra 15, recibe 500 en diferentes productos labiales. Tenemos un cupón en los productos de Revlon Beauty Tools. Este cupón es de Rider, así que lo pueden también combinar con cupones de fabricante. Y es de 4 dólares de descuento con la compra de 10 dólares. Así que en esta ocasión no hay muchos puntos. Los pocos van a recibir 500 puntos, pero van a estar a precio regular. Productos de comida. Comprado se recibe 400 puntos. Y otras reciben la pizza de Journal, si les gusta esa pizza. Más dulces. Easter Peeps. Van a recibir 100 puntos cuando compren 2, haciendo cada paquete 1 dólar. Y aquí tenemos más productos que son parte de compra 30, recibe 1000 puntos. Otra vez tenemos Pantene. Y la mejor especial es en estos productos de Bounty, Dawn y Puffs, porque están a 99 centavos. Como les dije al principio, pueden comprar 5 tights y con que compren un Dawn o un Puffs o un Bounty, pueden llegar a su meta. O si no, compren otros productos que ustedes quieran y pueden agregar esos productos para llegar a los 30 dólares. Así que muy buena idea por Rider de agregar esos productos. Y bueno, eso es todo para este circular. Espero que tengan un feliz fin de semana y los miro en el próximo. Adiós.